Un muchacho iba paseando por la playa cuando de repente advirtió a un anciano que estaba tratando de empujar al agua uno de los muchos delfines que se equivocaron de ruta y se quedaron en la playa, debatiéndose entre la vida de la muerte y no podían volver al agua, entonces él ayudaba, le ayudaba ¿para qué? No sé, para que el delfín pueda volver al mar Señor, es una pena que se fuerce tanto en vano uno lo vio y dijo, no, no vale la pena ya que es imposible que logre salvar a todos los delfines simplemente es imposible, ¿qué diferencia da? uno más, uno menos el anciano logró devolver al mar a uno de los delfines y este volvió a nadar le dice, ¿ves este delfín, jovencito? preguntó el anciano para él la diferencia es muy grande claro, me lo salvo el joven sonrió avergonzado y entonces se puso a ayudar al anciano otras personas que justo pasaban por la playa se unieron a la campaña y así fue como todos juntos lograron salvar a todos los delfines a veces uno dice, ¿qué puedo hacer? es una cosa tan chiquita ¿qué puedo? no puedo salvar el mundo está bien, pero tu acción chiquita más la acción de él más la acción de él sumamos un montón de acciones buenas y también para él valió la pena porque a él le salvaste la vida y a lo largo, a lo mejor muchos acoplan y todos Tikun Olam como siempre se dice ¿está bien? reparar el mundo eso, reparar el mundo venimos a ser socios de Dios en la creación para hacer un mundo mejor grabar el mundo y Gracias por ver el video.